hola amigos saluda a todos aquellos que también el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar o corregir cuando no nos sirve copiar y pegar en nuestra computadora o en nuestro teclado o mouse ok bueno cuando tenemos problemas en este caso puede ser que éste estén corruptos algunos archivos dentro de la computadora o estén en mal estado defectuoso y es por ello que yo los invito a ir acá al buscador del windows game vamos a anotar o vamos a escribir la palabra cmd luego nos aparece el símbolo del sistema lo ejecutamos como administrador muy importante ejecutar como administrador luego nos va a aparecer una ventana de 100 y diciendo que si queremos permitir que la aplicación realice cambio en el equipo le vamos a dar que si de allí nos va a aparecer una ventana en negro como la que estamos viendo en este momento y vamos a proceder a escribir o anotar la palabra sfc barra espaciadora es la escana o le vamos a dar en enter y empezará a corregir los errores cuando termine el proceso ya que dura algunos minutos reiniciamos la computadora y revisamos si si ha solucionado dicho problema si en dado caso no soluciona de esta manera pues los invito a ir nuevamente al símbolo del sistema para que nos dirija a esta ventana en negro y vamos a colocar un comando que se llama chk dsk barra espaciadora vamos a mi pc o mi equipo entonces en equipo buscamos el número de letra de nuestro disco duro si deseamos corregir por ejemplo el disco local de vamos a colocar la letra de acá en la pantalla en negro ok la letra de mayúscula si en dado caso aparece la letra c entre paréntesis colocamos la letra c que supongamos que deseamos corregir la del disco duro se escribimos dos puntos barra espaciadora es las efe y luego le damos en enter ok bueno si en dado caso no llega a servir de esta manera recuerden que cuando termine el proceso de corregir archivos este reiniciamos la computadora y revisamos si el problema sigue si en dado caso llega a seguir les recomiendo escribir o anotar un comando que también va a estar en la descripción del vídeo debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más y le va a dejar este comando o lo escribimos manualmente o lo copiamos y pegamos le damos en copiar luego vamos acá a la parte de arriba del símbolo del sistema le damos clic derecho luego le damos en editar de allí le damos en pegar y le vamos a presionar enter esperamos que surte efecto reiniciamos la computadora y veremos qué problema se ha solucionado si en dado caso tampoco llega a servir de esta manera pues los invito a instalar un anti malware ok ya que muchas veces tenemos llena de malware nuestra computadora y es por ello qué no nos deja copiar ni pegar yo por ejemplo siempre utilizo el anti malware es muy recomendable en su versión profesional en su versión original ok si en dado caso no llega a servir buscando dichos malware les recomiendo instalar una aplicación o un programa que se llama java cuando lo tengamos instalado el java vamos a panel de control nos va a aparecer el símbolo acá por ejemplo dejaba le vamos a dar clic derecho y luego nos va a aparecer una serie de opciones y le vamos a dar a la opción que dice abrir cuando estemos en abrir nos va a aparecer un el panel de control dejaba y buscamos la opción que dice avanzado ok en avanzado nos va a aparecer otras opciones vamos a buscar la consola de java le vamos a dar luego en ver consola le vamos a dar en aplicar y luego aceptar reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos le di varias posibles soluciones no olviden suscribirse darle me gusta yo sé que este vídeo les va a servir compartan el vídeo en sus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social porque hay personas que también tienen este error y por medio de ello ustedes pueden ayudarlo y también me ayuda a mí a seguir adelante con estos vídeos así que me despido ustedes hasta luego